y ahora mismo aquí tenemos al rapper rd señores señores aunque ustedes no lo creen el rapper es de la nueva cara del movimiento urbano dominicano el tipo está controlando el rap tiene canciones con rochi tiene canciones de muchísimos millones de views el chamaquito está rompiendo la avenida rapper como va la vaina estamos activos tú sabes la diligencia música todo el tiempo cuantos años tienes porque te ves bastante joven yo no quería decirlo tengo 19 no dilo que chulo tú puedes darte lujazo de decirlo de verdad no porque le vendió un sueño a las mujeres tú me entiendes tú le decías que cuantos que 20 años no 21 me entiendes le bajé par de años fue 19 hay mujeres que no quieren entrar en coro y vaina porque tú eres muy menor no porque las mujeres no dice que es menor tú me entiendes si no que uno le da por ahí tú me entiendes para que crea que el sistema de uno me adelanta por hablar de uno tú me entiendes para que no mal interpreten la vaina pero las mujeres entran en lo que pasa tú eres el rapper mental ¿cómo se enamoran las santiagueras? porque el hombre es de santiago ¿cómo se enamoran ya las mujeres? las mujeres te compran un flow de verdad no a las mujeres yo no les enamoro ellas se enamoran ya ¿cómo así? se enamoran solas que tú no tienes que enamorar a las mujeres que las mujeres se enamoran solas pero es que tú no estás viendo la vaina el sistema es loco en una vaina en un peluche es verdad tú no tienes que dar cotorra no si me gusta que lo que hubo yo le tiro que lo que hubo ni tampoco tienes que dejar chapearte nada quítate los lentecitos o tú te has dejado chapear ahora no tengo ojos verdes la mujer está regalándome todo ahora pero sí ojito claro las mujeres te están regalando tú no a ellas no las mujeres me hacen mis regalos yo a la vaina no yo soy no trague el loco no el loco brega tú me entiendes pero que no están cayendo a trabajar en el tagamo vaina carobrito así vaina pero pero mismo ahora mismo yo no tengo ni que darle un chile a nadie ¿verdad? claro con tanto lío tanto lío tanto compromiso yo no puedo ir ni para Montecriti el rapper directamente desde Santiago desde el barrio El Legío mira mi corazón ¿cómo nace ese gusto tuyo por la música? esa atracción ¿en qué momento tú la sientes? es verdad a mí me inspira tú me entiendes más lo vivido tú me entiendes ver lo vivido suelto un tema con Rochi que el que no la vive no la entiende tú me entiendes 10 millones el que no la vive no la entiende entonces yo me inspiro más el que no la vive no la entiende yo no espero nada de nadie para que no me fallen tampoco confío en Panavaya y me ametrallen no a todo el mundo por ahí se va tú me entiendes tiene 10 millones ¿cómo le llegaste a Rochi? porque tú sabes que es bueno hacer eso no yo no le llegué porque tú sabes que con Rochi el Rochi te tiró a ti sí claro sí sí no pero como quiera yo siempre he estado cerca de Rochi tú me entiendes cercano nosotros teníamos un par de temas más pero este fue el que salió ahora ustedes saben que ustedes saben que el lado dominicano tiene algunas figuras que tal vez no son muy populares pero quedó vacío con que Rochi se metió al dembow y tú has asumido eso de estar con rap ¿por qué con rap? no porque el rap en verdad ¿qué te digo? yo empecé con rap el rap que me triplé tengo tres temas en tendencia con rap y si me funciona no lo voy a cambiar sí pero por ejemplo en el movimiento vemos lo que decía Manolai muchos empezaron con rap y van para el dembow yendo y muchos todavía tú los entrevistas y le dices ¿qué es lo que más te gusta? y aunque estén haciendo otras fusiones dembow y otras líneas del género urbano te dicen no, los míos es el rap pero la gente por esto por lo que está de moda estoy en dembow a costado casi me estoy haciendo dembow un saco dembow le voy para allá o sea que tú tengas tú estás aceptando que tú tengas oye porque ya tú te vas para el dembow no digas oye pero que el dembow es la facturación realmente no es un misterio tú me entiendes y nadie es conformista o tú quieres más de lo que tú tienes ¿verdad? claro entonces nosotros lo que queremos es ¿cuál? tu pasión es el rap pero tú has identificado claro no, no porque todo el mundo sabe que el dinero está en el dembow claro todo el mundo sabe la realidad que el dembow es la vaina en verdad hay que darle mérito porque él tiene tres temas en tendencia y tiene videos de más de 10 millones de views cuando se contrata un show que veo en los flyers de que vas a mucho discoteca ¿cómo se compite con el dembow así en discoteca? o sea ¿cómo la gente ha asimilado ese tipo de música? que no es de discoteca el rap si el dembow es tan fuerte que nosotros tenemos que tú me entiendes que cantar los versos en pinta el dembow en sample tú me entiendes la vaina de dembow porque no es que el dembow entretiene la vaina tú vas a dormir tu vaina el rap entero no es que el rap aburre tú me entiendes pero tiene un límite claro tiene un límite hay que variar la vaina y que se ha perdido la cultura del rap claro ya como que ha evolucionado tanto la música urbana que ahora mismo el dominicano no está en rap ¿quién fue el artista que influyó en ti a que tú comenzaras a cantar rap? no, me ha influido mucho el artista yo fundí con el cirujano ¿me entiendes? esos tiempos de allá atrás de Monkey Black a nivel de actitud y Rochi Rochi trajo la vaina para atrás y vino con el movimiento de nuevo cuando vino el rap entonces Rochi prendió la vaina nosotros inspiramos la mayoría del tita en verdad se inspiraron por Rochi lo que finían rapeando después más para adelante de la generación porque por tu edad el cirujano ya es muy tú tenías quizá tus 13, 12 años la influencia queda la influencia queda era un niño se queda la influencia entonces ya la mata lluvia entonces tú tienes esa casa en el cuello ya la estoy viviendo de ahorita hay un terreno ¿cuánto tú tienes en el cuello realmente? por la verdad un pedazo un pedazo un pedazo de rodilla ahí hay como como 800 mil pesos 800 mil pesos si, si si todo eso no, esa no es esa es de verdad no es pobo aquí se han sentado ahí ay si tú estás pesado así se me van no, yo lo digo porque aquí se han sentado varios que nos han mentido claro hace un tour da un paquete entonces hay que sí aquí señores vamos a ver vamos a comenzarlo Manolo hay un cuantos gramos hay unos como casi 500 gramos ya sí, sí, sí o sea hay como 800 mil pesos esa cadena pero en caso de que vayan a atracarte tú puedes quitarte la cadena y darle un fuetazo tú con esto da un cuerpo no, tenemos unos tigres alteradísimos por ahí los tigres respetan a uno tú apruebas con esa cadenita ahí que no pesa de nada Matayubia voy a hablarte de matayubia atención joyero voy a hablarte de voy a hablarte de realidades y en el barrio se viven muchas precariedades claro en el momento en que un hijo porque supongo como que tienes tu mamá y tu papá claro, claro como tu hijo como tú llega a tener la oportunidad de saborear el éxito y poder manejar su dinero para comprar cosas como estas materiales antes de a nivel de poner quizás a tu mamá más cómoda en su casa hiciste también esa inversión de casa no porque mamá y papá siempre han tenido los dedos no dije que han sido millonarios pero han hecho su diligencia ellos como padres ellos se han vuelto bacano o sea no han tenido precariedades viven cómodamente sí, sí pero no he contido que ha hecho falta la comida exacto yo lo compré por mis monturas por mis vainas ellos están ready teniendo su casa y su vaina y ahora siguen construyendo todavía ¿cuánto está generando el rapper? me dieron una cifra semanalmente porque está haciendo cuatro o cinco años no, no, si te dirás tú porque yo no me acuerdo el rapper está cobrando casi cien mil pesos claro tranquilito pero semanal no, no, no o sea es por fieta por fieta cien k cuando me atraque ya yo sé no, eso es humanolai soy humanolai de bajo menos van por ahí las cosas van por ahí pero no allá y dos, tres y cuatro a la semana a la semana por ahí no, pero no pero no aprovecha te voy a decir algo te voy a dar un consejo simplemente como como con pueblana como con pueblana te voy a dar un consejo aprovecha tu momento y ahorra y en siendo mujer de la toga no, en eso que estoy no, con toga con toga no, mediante mediante ¿con cuál artista hay proyectos ya que se está grabando? ¿eh? ¿con cuál artista del movimiento? no, porque yo grabo con medio movimiento entero porque yo salí en el carpel que salió todo el mundo ¿tú me entiendes? y tengo viene algo con Nino con Nino Freestyle y viene otro el de Sorpresa ¿tú me entiendes? un Rimi y un truco de música ¿internacional con el que te gustaría grabar? ¿de afuera? no, con cualquiera pero internacional yo no estoy diciendo cualquiera yo no estoy en eso el que me dejo un like estoy rogándole a traer ¿comienes a gestionar esa visa entonces? no, en verdad tengo que sacar el pasaporte primero pero ¿cómo va a ser posible? no, gotora no es un mediante prácticamente ganándose un millón de pesos mensual quédate de Manolay que se fue Manolay que no tenga ni un pasaporte que no haya ni un pasaporte todavía en tus manos no, eso costó me invita pa' Colombia ay, ay, ay de una quinta el mío llegó y lo que quiere es sácale unos cuartos a Karolay el rapper le tiró de una quimera verdad yo pa' voy a viajar pa' comenzar la vaina ahí está prendió Karolay pa' que visita tu tío pa' ir por el aguacano claro que le dé la vuelta a la tía rita adiviné pero diga el clavo pero este muchacho es fuerte 19 años y mira ay una chambra el sistema acelerado wow mira entonces cuando tú llegas a la discoteca que ya Manolay nos dio la luz de que tú estás tocando dos y tres veces a la semana y cuatro veces tú siempre te llevas una chica una carnita bueno ¿cuál te digo? no a veces no hay tiempo de ver a chicas la luz es muy dura la cara tú te vives en discoteca en discoteca es verdad sí, la luz es tan duro y la luz no te dejan ver quién está ahí ojalá y tú no ves porque está la luz a veces que uno conoce y no es de que uno quiere saludar es que no se ve y que ahí está bastante gente y tenía que mencionar para yo saber porque no se ve para adelante yo me imagino que lógicamente gente de la edad de uno me imagino de muchas 30 20 y pico te enamoran o caerán en tus redes pero también debe de tener sí, sí pero también debe de tener un grupo grande ahí en Santiago de chamaquitas porque ven a este muchachito bonito bonito blanquito pal de pesos montados pal de pesos montados tú me dices que anda con seguridad y de todo una cadena que pesa mucho el manager si él tiene eso pero que señores si ustedes vieran el manager cuando estos dos entraron yo dije ¿cuál es el artista? o sea el manager está de arriba abajo el cuello también una Mercedes con todo allá afuera el artista también durísima alteradísima este dinero este dinero muchachos es de música o están patrocinándote música 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 sí música aparte de la colaboración con Rochi que tiene 10 millones tienes otras canciones con millones con 5 millones 6 millones 3 millones o sea que YouTube también te está pasando claro sí nosotros tenemos rato haciendo música porque el canal mío nada más tiene más de 10 millones para allá y tengo temas por falta de amor que dio duro un alicate que me dé para ti entonces ese tema se pegó fuego tengo otro que se llama Favela tiene 5 millones después de este éxito junto a Rochi yo me imagino que tienes un listado de artistas con que tú quieras hacer colaboraciones no, no, en verdad no tengo ningún listado en sí pero tengo un par de artistas en mente ¿quiénes son esos artistas? dame dos o tres es que no como te digo son artistas no de que imposibles ¿me entiendes? si no que me dan no que es ricarru no, por eso me es ricarru por ahí ricarru duro le tiré para el baño tal vez monta ahí y par de artistas que andan por ahí que son duros ¿me entiendes? ¿y el nene de Santiago? el nene no anda en gente ¿no anda en gente? no, el nene no anda ni en nadie ¿por qué? el nene anda en él ¿te has acercado al nene de la amenaza? no, di que en un acercamiento pero esa gente no se la dan ni a los del lado de ellos ¿te rebotó? no, que yo no ando arrogando a esa gente tú estás diciendo aquí que los artistas en Santiago son arrogantes ¿que son arrogantes? en el chivao esa gente no andan en sentimiento ¿tienen su aceito más que aquí? o sea que flomame ya tengo que irse contigo también flomame no, esa gente está en clara todito conmigo dime tú estoy bajando a Roche para Santiago a ese vio par bloque mío y a todos los altitos los bajos para allá Santiago medio movimiento atrás de mí pero entonces de la misma ciudad de Santiago no te apoyan no, esa gente ni siguen ni la y le dan a uno ni por ahí se acercan esa gente no dan nada ni un eclético tampoco no, eclético es mío claro pero eclético de aquí eclético de aquí eclético es mío o sea de Santiago tú no puedes mencionar a nadie que tú lo hayas visto en apoyo a tu carrera pero quisiera yo mencionar uno para sentirme bacano para que no digan que ellos son claros ¿no es verdad? esa gente no andan en eso hay que hacerlo llamados hay que apoyarse claro un muchacho joven unos con otros allá un proyecto de San Francisco llámate al rapper Crazy ¿y Crazy? Crazy también te contigo no, Crazy de uno tú me entiendes nos topamos a cada rato en el estudio tú me entiendes pero esa gente no, ellos están todos pero dale un embujón de esto y dile a Crazy entonces no la tengo yo ¿cuál es la vaina? y yo ando en eso porque yo la tengo más que yo 10 veces pero que no porque la vaina está clara no porque la vaina está clara no es cotorre ellos tienen rato 90 millones tienen un millón de mi vaina ¿qué pasa? Crazy acaba de hacer una de sus predicciones que él suele ¿qué predijo Crazy ahora? va a pasar algo que nunca se había visto en el género urbano ya verán se vea que al dolor no, pero la rato posta y se da se da pero no claro yo digo mañana se va a morir alguien importante alguien se va a morir alguien va a morir la gente da si la gente muere alguien va a chocar mañana alguien se va a casar tú lo voy a sacar a la gente ese es el recurso que está dotando Crazy Design a través de las redes sociales sus historias predicciones ¿tú crees que será real? no, pero si le está funcionando que siga ahí yo no puedo limitarlo yo no se va a morir ni nada Sandra dale un consejito tú sabes la vuelta ahí mismo hablando de sonido yo sé porque lo ha hecho orgánicamente o sea hay un chamaquito que está grabando que es más difícil claro no cualquiera te han dicho para hacer controversia o sea tú eres de esos chamaquito que quieres no, pues yo tengo unos videos por ahí que dime tú si me da para controversia tengo una chica por ahí de verdad OnlyFan imagina no, OnlyFan pero mujeres dame un tabla video así ay ¿qué? ay que oh ¿qué es? ¿del clan mío? no, no, tranquilo todo frío ah ¿qué están compartiendo mujeres la cosa? dígame la verdad no, espérate son hermanitos de mi dígame la verdad al rato yo no yo no yo no yo no esas son de esas amiguitas yo he bajado yo he bajado para Santiago y en verdad he sido bien recibido por la gente son muy cariñosas y las mujeres son preciosas y te tratan bien te tratan como la gente ¿y cómo te han tratado? riquísimo wow como lo están tratando así o sea tú te grabas teniendo relaciones no no, no, no tú sabes porque en verdad tú me entiendes pero no claro pero no digas a nivel de que le digas a la Alessandra me pique cuando la quiere la prenda y cuando la quiere la cosa Alessandra Alessandra está inventando hombres por ahí que andan durísimos que después lo adivinamos esos boricos andan durísimos enterados claro no andan tumbando entrevistas ay si mi amor se lo mandaron a tumbar pero que si esa gente le dan pesaje tú no sabes que esa gente andan duros Rapper tú tenías una mujer que si le diera para eso si tú la mencionas aquí ella puede tumbar entrevistas hay un sonido del diablo exacto si tú la mencionas ella puede tumbar entrevistas claro no, no digas que tumbar como tumbar y uno andan en eso pero si es famosa no, es aquí la capital famosa pero claro famosa es un programa de televisión no, tranquila no, es como topo que topo es una película no, no, no pero es del medio es cantante no, tranquilo de programa de radio locutora tampoco es artista es artista tranquilo no ¿quién te hace esas trenzas a ti? esas trenzas donde hagan trenzas yo freno donde hagan trenzas yo freno hacen trenzas y voy por ahí echando la hittiana en boca chica voy para allá te han bregado yo freno donde están haciendo trenzas cuando yo te diré a ver hacen trenzas y ok aquí claro ¿quién es tu crush? así del medio de las famosas que tú dices mira yo cualquier día estaba bien estaba viéndote a ti ahorita también ay de la sexta sí sí cada vez como el club de un pila de tigres sí sí en verdad no me gustan así ¿qué atributo tiene Karo así que te llama la atención? no ella no sí sí tiene el flow bacán ¿cómo te enamoraría a Karo? vamos a bajar ¿cuál sería la cotorra? ¿cuál sería tu cotorra? para enamorar a Karo o sea para invitarme a salir por ejemplo la primera vez no te voy a decir mucha cotorra no hay que darte mucha cotorra o sea tú entiendes que cualquier cosa yo te voy a decir que sí ¿qué te gusta? no es que tú para tú conocer una gente o sea para tú invitar a una gente sin conocerla tú tienes que inventarte una cotorra porque no te voy a decir ni lo que me gusta ni nada tiene que salir de ti no porque yo fluyo ¿tú me entiendes? pero fluyo no como te dije es un bobo ¿viste? es Karo tú sabes que es un bobo pero no frío ya hay que invocarme ay Dios Navila Navila Karo ya lo hago ya exacto Karo ya lo hago sí Navila va a indicar a Navila Karo por el caso a uno no porque eso no te indica nada al final ¿tú me entiendes? tú lo primero que le pide es el whatsapp ¿a Karo? sí vamos a empezar a ver no pero no pero no pero no pero por ejemplo así una primera una primera cita ¿qué me dirías? ¿cómo me invitaras? no yo te invito a comer podrás hacer algo que te guste ¿tú me entiendes? el whatsapp bueno pero tú me llevas para Santiago porque en verdad Santiago lo tuyo vámonos vámonos ahora mismo espérate espérate estamos hablando de lo que estamos suponiendo lo primero es vamos a hacer la salida pero tienes que brindarle algo a Santiago acuérdate que tienen que por lo menos dos o tres chopas para esa cena porque Karo pide como quince entradas tú le preguntas mami ¿qué te gustan los maricos? no porque yo estoy viendo lo que ella diga lo que ella diga el mondongo ¿qué te gusta? vamos a ver la traumatina no porque cuando sale a cena conmigo mi amor yo sé que yo pudo quince entrar la oportunidad no se puede perder tú sabes tú tienes que estar ready ¿tú me entiendes? claro porque dime tú tienes que aprovechar la vaina ¿dónde te llevas ya sin Santiago? ¿tú crees que esa es tu plaza? ¿qué es lo que tú conoces? vamos a que uno va la vaina allá donde uno fue ¿cómo es? no vainita Square One que tranquilo ¿tú me entiendes? vainita Square One tranquilo por ahí ¿tú me entiendes? que es un flow Square One Square One tiene un manu amplio que tú puedes cometer un sushi una vaina claro si tú la ves si tú la ves viendo mucha vaina tú agarras y le quita el medallón a la cadena y la ves ahí de vacaciones de vacaciones tú la buscas de poco no 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 esos tigres andan una Mercedes burlado ahora miren la llave con la llave te dan el centro de la llave déjela ahí ¿esa Mercedes es de tu papá o es tuya ya? no 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 di que eso de la vaina ¿de la compañía? ¿de la compañía? de allá del productor claro no yo te lo pido yo tengo un acolet ¿tú me entiendes? yo voy por aquí el rato le falta el dedo porque ya no le caben más anillos y los anillos son unos peñones es que tú te lo tiras y amor te sacan un ojo es que mira tiene el cuello que tal que le da una tortícula la cadena hay que multarlo está demasiado emprendido jefe tú deberías de un anillo de esos aquí para el mata un anillo para el mata diablo yo estoy muy confundida yo estoy muy confundida con estos muchachos ¿estás confundida? si hay mucho cuarto eso es artistaje música artistaje te vas a poner como como DJ Adon y como Luzco yo nada más te cuento por el artistaje no, música él te sabe música ¿música? ¿eh? millón mensuales un millón mensual y más de ahí claro no, no te sabe que es música mira, entonces para ir finalizando yo quiero escuchar un poquito del talento tuyo un verso picante que tú digas mira, con este verso conecté con la gente ¿que yo conecté? si no, porque el intro que te digo ese intro vamos a hacer la canción de Rocha un pedacito ahí dura yo no espero nada de nadie para que no me fallen tampoco confío en Panavalle y me ametrallen o a todo el mundo se le dice amigo en la calle donde haya abundante envidia es mejor que calle yo sé lo que de mí tú esperas quiere que me lleven flores que me prendan velas coge consejuela vieja que los Panas más cercanos son los que te bregan palabras que como golpe hieren cuando vienen de personas que en verdad tú quieres plamando un sentimiento breve cantando pa' no llorar porque en verdad me duele el que no la vive no le entiende aquí se sufre también se aprende el más cercano te vende yo canto pa' no llorar si confío me prenden me entiende que uno no anda bien con la música yo creo que ya he escuchado esa canción claro ya he escuchado Pisa ya he escuchado Pisa está pegada invita a tu gente a que te siga a las redes sociales en todas las plataformas digitales donde sea que se escribe el nombre usted busque el RappelRD que nosotros estamos por ahí en todos lados claro aquí para Santiago con Carlos ya estamos involucrados no no por ahí vamos a una vuelta por ahí son unos frecos señores continuamos con mucho más de la máxima Radio Show Radio Show